¿Por qué se llama Pico de Gallo? Pico de Gallo es una historia muy, muy viejita. En una provincia mexicana, en un estado mexicano, una madre comenzó a hacer una ensaladita con los elementos que lleva el Pico de Gallo y se le caía, conforme cocinaba, se le caía y tenía un gallo a los pies de su mesa. Y vino el gallo y comenzó a comer, pero una de esas le picoteó el pie. Entonces, como el Pico de Gallo y la ensalada que llevaban para la comida, picaba tantito y hacía la señora... Y el marido le dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Te picó? No, el gallo me picó. Entonces, así fue que quedó el Pico de Gallo. Muy bien, mira, ¿quién se hubiera imaginado? Gracias. Voy a pasar a probar el guacamole acá de Elvio. A ver, vamos a ver, sí. Muy buena textura. No encontré el elemento picante, ¿eh? El guacamole normalmente tiene que picar tantito. Por lo menos no sea tan abrasivo, pero no me picó. No sé si le agregase jalapeño. Le agregue un poco nada más. Entonces, a veces... Cuatro o cinco julianas, poner y picado. Pero sí le pusiste. Sí, le puse un poco más. Bueno, debe ser que mi tolerancia es muy alta. Está acostumbrado a más picante. Sí, sí, sí. Bueno, muy bien. Una lástima, Elvio. A ver si se recuperan, ¿eh? Cerramos.